¿Qué tal amigos de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara? Comentarles que aquí en Zapotlán, la candidata a la presidencia de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, estuvo presente aquí en el municipio y esto fue lo que dijo. Visita Zapotlán el Grande, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a presidenta de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Fue a un costado del jardín principal, donde se reunieron más de 2.000 personas a manifestar su apoyo a la candidata. Sheinbaum dijo que entre sus propuestas está a continuar con los programas sociales. Además, en específico para las mujeres, aseguró que habrá un apoyo de mujeres de los 60 a los 64 años y que le apostará a que las mujeres vivan libres de violencia y que los casos de fallecimientos relacionados con violencia se investigue como feminicidio. El que se sale de casa es el agresor, el agresor sale de casa. Para que la mujer con sus hijos se quede en el hogar, incluso por encima del derecho de propiedad. Eso lo vamos a hacer ley en todo el país. En educación, dijo que construirán más preparatorias y que buscarán que la educación superior sea gratuita y harán más universidades. Voy a garantizar que toda la educación superior pública sea gratuita, porque la educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. En temas de salud, dijo que buscarán que los medicamentos sean gratuitos y destinarán recurso a instituciones como el IMSS, IMSS Bienestar e Issste. Para UDG TV Canal 44, desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Isabel González.